Hola, pues mirad en este segundo ejemplo lo que vamos a ver es cómo utilizar una función, entonces en este caso lo que hemos creado es una función de encriptación que acepta una cadena de texto, es una cadena que introduciremos desde el puerto serie, es decir que tenemos que introducir una expresión, vale, y esta función lo que va a devolver es un mensaje encriptado, que es el que mostraremos e imprimiremos por el puerto serie, vale, esta función de aquí es como os he explicado que lo que hace es que convierte los caracteres, recorre toda la expresión y convierte los caracteres de forma que la a la convierte en z, la b la convierte en y y demás, vale, pues bueno, pues yo ya he subido el código en la placa, vale, así que veamos cómo funciona aquí en el monitor, vale, voy a hacer un reset para arrancar la placa, mirad vamos a escribir hello y nos lo traduce a svo, vale, y vamos a escribir world y nos lo traduce como, o nos lo encripta como delio, bien, muchas gracias.